Kosami, líderes en soluciones financieras. Guatatoya que cambió de técnico, viene con otra idea, con un cambio de aire que le ha servido, ganaron los últimos dos partidos. Sabemos que tienen buenos jugadores, pero jugamos en nuestra casa con nuestra gente, así que venga el rival que venga, nosotros tenemos que ganar el partido. Estoy hablando de tres victorias de Guatatoya, pero Xelat tiene ocho que no pierde también, Álvaro, hay que tres justos ahí. Sí, sí, nosotros sabemos en la interna lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho bien, la verdad que creo que lo que es grupal ha sido un buen torneo, no se ha perdido, estamos ahí en zona de clasificación, tenemos cuatro rivales directos que habrá que enfrentar y bueno, después de estos cuatro partidos veremos si Xelat está para pelear el campeonato o no. ¿Cómo se analiza en lo grupal el partido del día de mañana, Álvaro? Es un partido que tenemos que ser inteligente, no desesperarnos, porque tienen jugadores individualmente que son muy buenos, la verdad, y nosotros debemos los espacios que estamos dando por partido, nos va a costar en el arco nuestro, entonces tenemos que querer atacar, sí, pero con inteligencia. Parte D, no, es parte D, yo creo que el equipo se ha asentado de una buena manera, lo que nos falta es ser quizás un poco más contundentes, no tener ese tipo de desconcentraciones para sumar de a tres, que es lo que nos ha faltado, yo creo que es parte de los riesgos que se tienen que correr, a veces con una línea de tres, con tener gente más al ataque que en defensiva y si se ha hecho en otras ocasiones, creo que perfectamente se puede hacer la noche de mañana ante un muy buen rival, insisto, pero esto es así, el fútbol es un duelo de poderes y el que lo tenga más clarito, creo yo, y pueda tener a disposición la calidad del jugador, pues creo que va a salir adelante mañana. Sí, Chapa no estuvo en el 2004 con nosotros, él estaba con Municipal, pero sí es un buen compañero, es un gran amigo, jugamos acá en Xela, jugamos en Municipal, jugamos en Marquense también con él, estuvimos en la antigua Guatemala también con él, entonces es una extraordinaria persona, qué bueno, ¿no?, que podamos enfrentarnos mañana, ya lo decías, me alegra por él porque era un técnico que merece estar activo y ojalá pues que después del partido a nosotros le vaya bien, no mañana, entonces es así, ¿verdad?, yo sé que él piensa lo mismo porque es un ganador y tal cual, pero qué bueno que se suma otro técnico nacional al campeonato también. Mañana inicia una serie de cuatro partidos trascendentales para el equipo, tomando en cuenta Guastatoya, Antigua, Comunicaciones Municipales, ¿cómo toma este tramo del torneo como tal? Bueno, como todos los juegos, como todos los juegos, porque todos son importantes, imagínate ganar estos cuatro juegos y perder los demás no te alcanza, siempre es bueno también tener parámetros como los que vienen, porque para eso estamos, para ver el balance del equipo, con equipos que definitivamente también están peleando y van a pelear por la clasificación, entonces es un bonito parámetro, eso sí, y bueno, vamos a ver de qué estamos hechos, porque al final para eso estamos, para competir con los equipos que también están armados para poder competir y pelear por un título. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de Cosami. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015 comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en Cosami tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en Cosami encontré el préstamo que sí ayuda.